Se habla de congestión pulmonar, cuando los pulmones almacenan en el interior una excesiva cantidad de sangre. La congestión pulmonar puede aparecer por una causa cardíaca o bien por una alteración del propio pulmón. En el primer caso, el corazón débil bombea la sangre con lentitud y ésta se acumula en los vasos pulmonares. En el segundo puede ser debido a una infección o bien a un enfriamiento del pecho. Es cuando hablamos de congestión. La congestión se inicia con un repentino dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, un gran aumento de la presión y del pulso, subida muy fuerte de temperatura corporal, es decir, de los 39 o 40 grados centígrados y sensación de ahogo. Se produce también una tos muy violenta con salida de esputos muy parecidos a los de la pulmonía. Usted puede remitirse al videoclip que tengo en este mismo canal en el que ya hablé de la neumonía para que amplíe un poquito el concepto de lo que estoy diciendo. Y en ocasiones también se pueden llegar a presentar vómitos de sangre, que también ya he hablado de eso en un apartado en otro videoclip que se llama así vómitos de sangre. Todos esos videoclips los puede encontrar en este canal. El tratamiento a seguir es igual al de la pulmonía. La habitación debe estar aireada, pero no con corrientes de aire. Hacer compresas de vientre, de riñones, de pecho, terminadas con un fuerte masaje de pecho, consumo de limón si fuera preferible, inhalaciones de vapores de eucalipto. La alimentación debe ser semicruda, muy rica en vitamina C y exenta de grasas, salsas y picantes. Comer abundante jugo de manzanas y horchata de chufa. Esta a veces es difícil conseguir en algunas regiones, pero hay otras donde es muy abundante, allí la pueden consumir. Con todas estas medidas vamos a conseguir la curación. de la congestión en tres o cuatro días. También hay jarabes fitoterapéuticos, es decir, elaborados con plantas naturales que ayudan a reducir la congestión pulmonar.